Por más Por más que quiera borrarte de aquí de mi corazón No se puede, no se puede He buscado las maneras pero no he podido hacerlo Me has atrapado en tus redes Por más que quiera borrarte de aquí de mi corazón No se puede, no se puede He buscado las maneras pero no he podido hacerlo Me has atrapado en tus redes Es que tu ardiente pasión en mi encontrado sucede Y mi amor desenfrenado le permitió que se quede Aquí es donde cabe el dicho, mejor es lo que sucede Mi alma pasea tus caricias entre sus cuatro paredes Las que dejas en mi piel y Dios te permite adrede Dios cuando hay amor sincero La felicidad concede Por la manera que te amo Creo que no hay otro en la tierra Que tu cariño releve Es un invierno de besos en el campo de mi amor A cada momento llueve Por la manera que te amo Creo que no hay otro en la tierra Que tu cariño releve Es un invierno de besos en el campo de mi amor A cada momento llueve Arrancarte de mi vida Mi corazón no se atreve Es que tu forma de ser En realidad me conmueve El estar entre tus brazos Hace que el cielo me eleve Interpreta estas palabras Que voy a hacer algo breve Dios quiso que ante el altar Tú de la mano me lleves Te has convertido en el ser Ese que el piso me mueve ¡Gracias! ¡Gracias! Por más que quiera borrarte de aquí de mi corazón No se puede, no se puede He buscado las maneras pero no he podido hacerlo Me has atrapado en tus redes Por más que quiera borrarte de aquí de mi corazón No se puede, no se puede He buscado las maneras pero no he podido hacerlo Me has atrapado en tus redes Es que tu ardiente pasión en mi encontrado sucede Y mi amor desenfrenado le permitió que se quede Aquí es donde cabe el dicho, mejor es lo que sucede Mi alma pasea tus caricias entre sus cuatro paredes Las que dejas en mi piel y Dios te permite adrede Dios cuando hay amor sincero la felicidad concede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!